En la temporada previa al Día de Muertos, los artesanos están viendo afectados sus ingresos ante la oferta y demanda de los adornos, que provienen de países asiáticos. Para nosotros como artesanos, sí realmente baja el bien. Ahora sí que nuestro negocio no entra el mismo dinero a nuestras manos a comparación de los chinos. Los chinos son procesos más rápidos y también en demanda nos ganan, pero en sí yo puedo decir como artesana que lo mejor en calidad es trabajarlo artesanalmente. A pesar de que la diferencia en precios no es mucha, la ciudadanía ha optado por comprar sus adornos en las tiendas de productos importados, en donde por mencionar un ejemplo, la docena de papel picado está en $28 pesos, mientras que en el mercado se puede conseguir lo mismo por $30 pesos. Lo artesanal es lo mejor, la diferencia es que son de manos hechas artesanalmente a lo procesado y pues en variedad es mejor el color, la textura. Mejor vengan, consuman lo que es hecho aquí en nuestro país, en nuestro estado, que es rico en tanto artesanal y otra, pues generamos tanto empleos y generamos también una economía para la familia chapaneja. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.